Y yo nos está diciendo a los millones de aportantes a las AFP que nos va a asaltar, que nos va a robar. No lo oculta, no lo disimula, lo dice. Y hay un montón de imbéciles aplaudiendo. Y cuando estás en plena pandemia, después que trabajas, tienes que hacer un juicio por ver cada salida a manifestarte que te devuelvan la plata de la AFP. Y no te dan tu propio dinero. Que te den las patas de la ONP. El trabajador totalmente maltratado. Por eso, vamos a convocar a los trabajadores del país para que se geste un nuevo sistema nacional de pensiones. Y que sean los propios trabajadores que sepan cómo administrar esta de su parte de pensión. Qué rico tipo, ¿no? Vamos a robar y vamos a repartir. Robin Hood. Y ahí están, claro, aplaudiendo. Esto, fantástico, ¿no? Les parece una gran idea. Robar para repartir. Pero lo triste es que estos comunistas roban y luego ni siquiera reparten, ¿no? Roban porque roban. Y al final, claro, no más pobres en un país rico, no. Todos pobres en un país ex, en un ex país rico. Pero yo no entiendo cómo quienes estamos aportando, ¿no? Y los hijos de quienes están aportando, podrían votar por un sujeto que les dice, les voy a robar, ¿no? ¿Cuál es su promesa electoral? Os robaré. Ah, qué bueno, vamos a votar por él. Fantástico. Quiero hacer una aclaración porque el video que presentamos de...